El avance del próximo capítulo ha dejado el primer encuentro de las novias con las tentadoras y viceversa. Uno de los momentos más comentados ha sido cuando Tania decide recibir a Elena diciendo ya llegó la cocodrila, haciendo una mueca con las manos de abrir y cerrar. Todas sus compañeras salvo Claudia decidieron seguir el juego a Tania, imitando así la misma situación que hizo Zoe con Sabela, la pasada edición llamando la dragona. El clip se ha viralizado recibiendo muchos comentarios recriminando la actitud de Tania por burlarse de lo pegada que está Elena con Samuel cuando ella misma no hace autocrítica por su acercamiento a Hugo. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!